Mira, me acaba de llegar un texto. ¡Wow! Dice que haga ejercicio. Hola, ¿qué tal? Soy Snow The Product y soy invitada aquí con GQ para enseñarles mis 10 esenciales. Para empezar, sé que va a estar un poquito raro, pero siempre ando con dos bolsas. O ando con mi bolsa, que la traigo yo siempre para todos lados, y ando con esta mochila, que está bien pesada, que típicamente la carga mi hermano, porque me ayuda, porque viene siendo mi estudio. Esta me gusta porque está como súper fácil de quitarmela, ponérmela, aventarle, pegarle a alguien si me están agrediendo o whatever, tengo que estar lista. Y es Prada, me gusta. Esta mochila carga todo. Estudio, mi laptop, mis luces, de todo, porque obviamente soy artista independiente o todo lo hago yo sola. Acabo de perder mis dientes de oro y diamantes ahorita mismo, porque casi siempre los meto aquí, y no sé qué pasó. Fui a un bar y ahora ya no encuentro. Pero sí, pierdo cosas todo el tiempo. A veces pongo mis audífonos aquí, y los he perdido, los he dejado. Metí un selfie stick aquí, que tenía como tripod y con luz y con todo, y en el avión me dijeron que lo sacara, por favor. Solo metí en la cosa, ya lo dejé en Barcelona, se me hace. So, sorry. Mucha gente me conoce por las otras gafas que me pongo, los lentes redondos Chanel, pero tengo estos también, que estos son importantes cuando algo está pasando, que a lo mejor tienes que filmar porque es necesario. Tienen cámaras a los lados, y hay muchas veces que te dicen, no, no, no puede filmar aquí. Y digo yo, ok, pues, y me los pongo, y tengo cámara, porque uno nunca sabe cuando tienes que filmar algo que te está pasando. Solamente en el aeropuerto, la verdad, los he usado. Los quiero usar en el club, pero casi siempre saco el celular. Pero en el aeropuerto, porque muchas veces cuando estás pasando por seguridad o por donde sea, como inmigración, cosas así, si me da miedo que me vayan a deportar por cualquier razón, lo saco para tener evidencia porque no quiero que me deporten de ningún lado. Típicamente traigo uno chiquito, tajín, se necesita. No en todos los países toman micheladas o la puedes encontrar, pero yo tajín se lo echo a la fruta. Por ejemplo, si le vas a echar un chá, le echas tajín al limón y te lo tomas. Si te vas a tomar una cerveza, le echas limón y tajín. Es como una, es esencial para, siento que para la cultura mexicana todos saben que le vas a echar tajín. Se me está haciendo agua en la boca. Eso me lo voy a comer ahorita. Por favor, tajín, si me quieren apoyar, apóyenme y mándenme 20 kilos de tajín. Pues esto, primero que todo, estos son los audífonos que a veces me pongo nada más para que la gente me ignore o yo los ignore a ellos. A veces no traigo nada, nomás los pongo en el mode donde no se oye nada para poder estar así como en, así. Las vibras de la gente a veces como que no van contigo o estás escuchando a alguien platicar y ellos se creen como súper like y tú estás como, por favor, Diosito, ¿por qué no me puedo ir a otro lado? Ponte audífonos y vas a estar en tu propio mundo. También esto viene en mi mochila de mi estudio porque uno nunca sabe cuando tú vas a, a lo mejor yo estoy en el aeropuerto y le digo a Eladio y le voy a decir, Eladio, ven, haz una canción conmigo y aquí mismo saco todo y digo yo, vamos a hacer esto aquí mismo y así salen las canciones. Así de fácil, o sea, es tan fácil ahora, estamos en el año dos mil, ¿en qué año estamos? En el dos mil veintidós, tan fácil es hacer música y donde quieras, donde te salga la inspiración. Antes podías gastar miles de dólares en un estudio súper caro y guau, y vas a tener las vibras o puedes gastar esos miles de dólares en comprarte un vuelo a Colombia, tener una vista súper chidísima y grabar con esto en frente de un paraíso. Me parece mejor eso que estar en un cuarto, en un estudio con algún productor o algún rapero que ni siquiera quiere estar ahí contigo, nomás quiere que le pagues. O sea, mejor las vibras, tenerlas donde sea. Podemos grabar una canción literalmente ahorita mismo. Ahorita estoy bien triste, déjenme contarles. Acabo de salir de una relación de hace como cinco años. Muy triste la mujer. So, voy a escribir muchas canciones y si están esperando que yo esté bien enojada o que yo haga un montón de canciones súper agresivas, ahorita no es el tiempo. Me voy a tomar un break de ser agresiva y voy a tener que cantar sobre desamor porque me siento triste. Pero regresaré en otro momento y les daré lo que están buscando, pero por ahorita esperen mucha música media como, ya saben, como triste. Esto, súper importante para mí. Soy leal yo a este color. Mis fans lo saben. Son baratos, pero a la misma vez ha sido el mismo color por muchísimos años y pues es mi favorito. Eso necesito siempre estar delineando y sentirme bonita. Tengo también otra cosa que es un poquito más como oscura. Es como tipo chola, no sé si sepan, chicano, cholo, méxico-americano. Siempre tenemos como dos colores que nos ponemos. Es muy típico de la cultura y pues no sé, así crecí. Igual como el delineador de los ojos viene siendo la misma cosa. No sé, es como así crecimos. Es parte del look. Sé que puede ser un poquito menos dramático, pero entonces no sería la esencia de lo que vengo siendo. Dos celulares, muy importante para mí tener dos. Muchas veces porque uno se me puede morir o otro, lo que sea. Tengo dos líneas. Esta línea siempre la he tenido y siempre la voy a tener, pero casi siempre la tengo apagada porque mucha gente de hace muchos años les gusta tener acceso a ti, pero nunca te han apoyado ni te han ayudado ni nada, nomás quieren tener ese acceso. Es como mi manera de dejarles saber está el acceso, pero no está permitido. Y este es mi teléfono que uso todos los días con las personas. Las personas que tienen este número los quiero mucho, los conozco, son mis hijos. Los que tienen este, no lo contesto. Lo uso para fotos. Este case, este case era de mi hijo y se lo puso a este teléfono y pues me recuerda a mi hijo. So, se lo dejé, pero la verdad no es mío. Y pues no soy una persona de gastar cosas, así es que se lo puso a mi teléfono y dije yo, pues para qué necesito algo nuevo. Mira, me acaba de llegar un texto. Wow. Dice que haga ejercicio. Es mi reminder de hacer ejercicio que lo he estado ignorando por 365 días. Un cargador portátil súper pesado. Este es muy importante, especialmente si eres mujer, porque desafortunadamente de vez en cuando la gente te falta, los hombres a lo mejor te pueden faltar el respeto. Vas caminando sola en otro país, no sabes qué está pasando, alguien te viene siguiendo y no puedes traer un arma o algo, entonces puedes traer esto. Primero que todo, si se te descarga el teléfono, lo cargas. Si no, le avientas esto en la cabeza a alguien, descalabras a alguien, le das un golpe a alguien si te están siguiendo y ya, o sea, es como un dos por uno y también puedes cargar tu celular. Yo traigo dos celulares, siempre tengo que estar cargándolos. Mi cadena. Me siento como ridícula a veces trayendo esta cadena, viviendo una vida normal. Lo que me gusta es que cambia, le puedo quitar esto y se vuelve como más regular o poderme la poner como choker y le quito todo esto y no me gusta ser ridícula, pero de vez en cuando uno tiene que sacar la cadena para que le den un poquito respeto. Poder ser humilde, pero también de vez en cuando poder ponerme mis cosas y decirle que yo también puedo porque a veces en esta carrera no te escuchan al menos que enseñes que tú también puedes. A veces cuando eres humilde la gente te toma como que no puedes, pero yo quiero enseñar, yo puedo. No sé, la verdad, esto es una cosa muy rapera, muy se necesita para la cultura, pero me gusta, está cute, ¿no? Luz. Esta luz está súper chiquita y es perfecta para traerla en cualquier momento por si tienes que aluzar algo, si quieres salir bien, cualquier cosa, si quiero hacer un en vivo y quiero poquito de aluzarme, esta es perfecta, pero también en mi mochila de estudio traigo una más grande y esta es como más, ayuda más y tiene filtros y tiene de todo y pues sí, es muy necesario para hacer contenido porque también a veces si prendes nomás el flash pareces como un objeto no identificado. Cámara. Esta cámara es muy importante para mí porque con esta misma cámara he hecho vlogs, he hecho podcasts, he hecho fotos, videos, contenido, TikToks, de todo. Siendo artista independiente tienes que estar tú encargada de tus propias cosas, de estar subiendo contenido, de hacer lo que sea y hay veces que es más importante agarrar el momento y a lo mejor meter eso a un video de música que pagar todo este dinero por un video de música porque ahorita lo vas a subir en YouTube y la verdad que está pasando, es un video que tus fans van a escuchar tu canción y van a ver algo pero a veces no importa cuánto dinero hayas gastado, lo que importa es el momento que capturaste con tu cámara eso es muy importante para mí siempre traes una cámara o sí, filtros, no sé qué hacer, no, para salir bien pues no sé, la luz importa mucho el ángulo de dónde mi mamá siempre como que levanta la cámara Britney Spears también levanta la cámara como muy alta tiene que estar como un poquito más porque si está muy alta como parece como de seguridad como de cámara de seguridad parece un poquito como que algo está pasando mal pero tiene que estar no tan alta poquito más bajita y de vez en cuando está como de aquí de abajo y decirle bueno GQ pues estos han sido mis esenciales como les dije mis dos teléfonos muy importantes mis audífonos el Afrin para poder tomarme una cerveza con Tajín que también es muy esencial cámara, luz, mi música que es lo más importante porque si no cómo podría estar viviendo ahorita mi cadena porque ya saben de vez en cuando uno tiene que flex como se dice y pues esto para poder aventárselo a alguien si alguna persona tiene algún problema espero que les haya gustado y espero que me vuelvan a invitar y si no pues hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!